¡Suscríbete al canal! Bueno, últimos dos meses he estado siendo un poquito cada vez menos constante con el canal Y bueno, los que me seguís en Twitter, en mis streams, en todo lo que no es los indies Sabéis que estoy atravesando una etapa bastante complicada en mi vida, bastante, bastante complicada Que me tiene la cabeza un poco jodida, ¿vale? Así que hay días en los que no tengo ninguna motivación de hacer nada, días en los que no me apetece grabar, etc. Y a estos tres días anteriores me los he tomado un poquito de descanso precisamente por eso Y no puedo ser del todo constante Hay series que ni siquiera he cerrado, como la de Dawnstarf, que no creo que la siga en solitario Posiblemente la reinicie en Together Cuando vuelva a tener ganas de grabar y hacer cosillas de series Seguramente ya la de solitario puede que no la siga más Porque está el juego original y el juego original, pues, tienes que activar las expansiones una por una No sé, la verdad que no sé muy bien cómo lo voy a hacer Pero el caso es que puede que no suba más series, ¿de acuerdo? Puede que termine, por ejemplo, Neonavis, que sí que me gusta mucho jugarlo de vez en cuando Porque no tiene una continuidad, cada capítulo es distinto Y simplemente haré vídeos de primeras impresiones, ¿vale? Porque estos últimos meses han salido un montón de títulos Tengo un montón de case ahí en la página de K-Mailier Pendientes por subir el canal y puede que simplemente haga eso, ¿vale? Vídeos de primeras impresiones, viendo juegos nuevos Y ya está, pero series no creo que habrá más ¿Vale? Hasta que... Posiblemente me mude en septiembre, me mude solo ¿Vale? Si todo sale bien Y no me quitan el piso que tengo apalabrado En los primeros días de septiembre me vaya a vivir solo Y a partir de ahí, pues, ya la cosa irá mejorando, ¿vale? Porque me hace falta donde estoy ahora Y la situación que tengo ahora Y el ambiente que tengo ahora Me está haciendo muchísimo daño mentalmente Y necesito, pues, alejarme, ¿vale? Cuando me aleje y esté solo Puede que vuelva a ir para arriba Me motive, saque fuerzas, ganas Y vuelva todo a la normalidad Me ponga a hacer series, tres vídeos al día Como era antes, ¿vale? Como estaba más motivado Dicho esto, gracias por escucharme Perdón por la tontería que os acabo de contar Que seguramente la mayoría ni os interesa Pero vamos a probar que es Clan N, ¿vale? Me enviaron la calle hace bastante tiempo Y voy a probarlo ahora Es un juego retro, beat and up O sea, de estos de lucha, ¿sabes? Contra el barrio Y tiene una pinta interesante Vamos a verlo Lo que me llama mucho la atención Es que han traducido el juego Con el Google Traductor ¿Vale? Dejar, ¿sabes? Opciones Espalda ¿Os podéis creer esto? O sea, en lugar de poner back O sea, atrás Pone espalda, tío Me cago en Dios, tío De verdad Ajustes créditos espalda Yo de esto voy a hacer una captura Voy a subir a Twitter Me río mucho de espalda, tío Eh, juego local Vamos a jugar juego local Campana principal Minijuegos Campana principal Eh, tenemos cuatro héroes, ¿no? Tenemos a Kira A Reina A Daiki Y a Tarou Enchufe un mando Presiona estar por unirse Bla, bla Vale Es para cuatro jugadores De forma local Lo cual está muy bien Y también en línea Eso está muy guay Si tienes cuatro amigos Bueno, tres amigos En casa Tres primos Tres hermanos Etcétera Podéis jugarlo, ¿eh? Cooperativo Los cuatro Aquí en En el ordenador Está bastante guay O si no, pues en línea Voy a jugar con Akira Que es un personaje Parece estándar Es muy retro, ¿eh? Tiene un aspecto Muy, muy retro Y no digo que eso sea malo A mí eso me encanta Vale, tengo 17 shurikens Los estoy cazando Porque soy bobo Que sí, que ya sé Que voy por allí Pero quiero probar Las habilidades de Mongolín Déjame ¿Tenemos algún dash o algo? Sí Podemos saltar Podemos hacer dash Este es el combo Normal y corriente Luego tenemos El ataque fuerte Ok Vale No tenemos muchas combinaciones Parece B ¿Qué es la B? Ah, vale Sí Me lo marco, ¿eh? Aquí habrá algo, ¿no? Toma Shurikens LP ¿Qué es LP? ¿Qué es eso? No sé nada Ah, cubrirse, ¿no? No, pero esto es RB RB es cubrirse El LLB no hace nada A ver No hace nada El LLB No sé qué me están pidiendo Pero no hace nada Me lo marco, ¿eh? Vale, con la A saltamos Ok Si me caigo al agua ¿Qué pasa? No puedo caerme al agua Ah, me hace daño Tocar el agua me hace daño ¿Soy un gato o qué? Bueno, los gatos tampoco Que le hagan daño, pero What the fuck Vale, un tutorial sencillo Rápido No hay música Etapa 1 Desierto Logro desbloqueado Tutorial completo Coño Los pájaros Pensaba que eran shurikens Eh, ¿qué haces, Mogolín? Ojo, ha sido en el aire, ¿no? Eso es un pollo Qué guay Los combos aéreos, ¿no? ¿Qué? Qué guapo Vale, cuidado, ¿eh? Debería cubrirme más Qué guapo el combo aéreo, tío ¿Por qué me dan tanta curación? En los beat and up No había tanta curación Mira el arquero Toma, Mogolín Bloqueado Hostia Mira, a tu casa ¡Ey! ¡Gordete! ¿Le bloqueo? Vale, eres bobo El ciervo Quería matarlo ¿Está muerto? Está muerto ¿Habrá voces? Supongo que sí, ¿no? Bueno, me los esmurfeo Está muy fácil, ¿no? Por ahora Tío, 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 tío Me está reventando el pavo ese Espérate Los surges meten, ¿no? Parece ¡Ah, el poder Eso que he hecho Vale, ¿os acordáis lo del LB? Es el poder Coño, en caballo Vale, ninja Que guapo Estoy bloqueado No puedo moverme Ahora ¿Esto qué? ¿Es un boss o qué? Toma, espabilado ¿Me he matado al caballo? Ya no quiero jugar más Se ha matado al caballo Yo no quería matar al caballo Pobrecito Eh Un momento Había comida ahí Bueno, podría tener más Podría tener más opciones de ataque ¿No? Molaría Más combos Vale Quiero matar al primer boss Bueno, quiero llegar Si es que hay Te quedo dos y armas, ¿eh? Joder, lo que tanquean, tío Cuidado El arquero Que va de pro Oh, bloqueado Fabilado Eres bobo Espera de jugar ¡Ay, socorro! Os pinto la cara, ¿eh? Toma, toma, toma Toma ¡Hoy va! Hostias Vale, lo que no me enteras De la historia del juego Bueno, como no he visto el vídeo Al principio El de la introducción ¿Sabes? Lo he quitado Está muy alto el volumen Au Hay un beat'n'up muy bueno Que lo tenéis en... Me parece que está en PC también O está solo en Switch Que se llama Street of Rage Ese es muy bueno, ¿eh? Si queréis un beat'n'up guapo, guapo, guapo Echadle un ojo a ese, ¿eh? A mí este género siempre me ha gustado Desde chiquitito Que jugaba a los de las tortugas ninja O al de... Al de los Simpsons ¿Alguno lo jugó? El de los Simpsons Y el de las tortugas ninja Molaba un montón, tío Me encantaban Eran de mis juegos favoritos ¿Qué vas de pro, tú, o qué? Hostia Helicóptero, tú Vale, muertos Hay como un camino secreto aquí Creo que no sea un secreto, ¿no? No me deja ir por ahí Para mí me ha encantado este género Y en... En las consolas retro La Nintendo La Super NES Y sobre todo en los arcades Había muchísimos beat'n'up ¿Vale? Se llevaba mucho de moda En los 90 Muchísimo este género Ha caído bastante En el abandono O sea, en... Abandono, en simplemente Que ya no hay Buenos juegos de este estilo El último juego de este estilo Que me gustó un montón ¿Cómo se llamaba? Eh... Lo recordaré, eh Y os lo diré Buenísimo Era de unos pequeños caballeros Era un juegazo, eh Eh... ¿Cómo era? Eh... Bueno, no me acuerdo, gente ¿Cómo se llamaba ese juego? Le eché una cantidad de horas Además con amigos Era así igual, ¿vale? Bueno, no igual Mucho mejor Gráficamente era mejor Podías jugar con cuatro amigos Y era la leche Tío, que me están poniendo hasta arriba, loco Dame pollito Coño Vení aquí Que os lo explico Buah, la música como se resetea, ¿no? ¿Habéis notado? Como se resetea la música Oye, ¿puedo hacer el ataque especial? No me deja Mientras les pegas No pueden hacer nada ellos, eh Vale Gente, no me acuerdo El nombre de ese juego Ah... Voy a buscarlo, eh Para poder recomendaroslo Es que era muy bueno Dadme un momento, eh Bit En app PC ¿Cómo se llama aquel juego? No lo encuentro, tío No lo encuentro Ah, Castle Crashers Vale Castle Crashers Qué buen juego, tío El Castle Crashers Os lo recomiendo Pero encarecidamente Hacedme caso, eh Os va a encantar Y si lo jugáis con amigos Yo os digo Ese juego, tío, ¿eh? Oye Lo que no sé Es como tirar el poder Ah, vale Que si me pegan Pierdo la barra Pierdo la barra De... 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 De la ataque especial Si me pegan Joder, pues F No A ver Ahora Vale ¿Vas a hacer El ataque especial O tengo un esquema? Hay unas escaleras ahí Estaría muy bien, ¿no? Que pudieses Ir por caminos secretos Estaría muy bien No he hecho El ataque especial Y he perdido la barra Pues vale Joder Está muy bien Está muy bien ese ataque Este Joder Toma Hace tiempo que no me sale Ese combo ¿Por qué? ¿Cómo se hace? ¿Comida? ¿Comida? Bueno, a ver O me pones más variedad De enemigos O me pones ya un boss Que estoy cansado ya De matar a estos Plebs De mierda Ataque especial Ataque especial ¿Quieres hacer ataque especial? No sé cómo se hace Os lo juro No sé hacerlo Puedo spamear esto Como un psicópata ¿Eh? Jaja Nah Pues no tendría gracia Toma Crack ¿Te mueres? Sí Y comidita ¡Eh! ¡El boss! ¡Ah, no! ¿Esto qué es? Más dos restante ¿Cómo que más dos restante? Esto es fuerza Y esto que son pociones A ver esto Velocidad Fuerza Aguante Especial Carga Fuerza Me da toda la fuerza Como un pro ¿Y esto qué era? Shurikens No tengo ni idea Pones dos Dos a la fuerza ¡Soy un pro! ¡Madre mía! Eso es lo que meto A ver, bobo Algo más daño, ¿verdad? Se nota, yo creo Shurikens Toma ¡Qué guapo ese ataque, tío! Lo que no sé muy bien Cómo coño lo hago A veces lo hago Y a veces no Vale ¿Pollete? Es imposible morir Con tanta cura, tío Me da muchísima curación Voy a por el bobo este Que está solo Vamos, te lo explico No sé por qué tienes que matar el caballo O sea, ¿qué te ha hecho el caballo, enfermo? Joder Joder con el pesado ese Hijo Eres más pesado Ay, mierda Bueno A ver A ver A ver, a ver, a ver ¿Ya? Ah, no Bueno, pero este, tío, ¿qué es? Un boss Qué pesado Venga, un boss Justo ¿Qué? ¿Qué? Te calmas, ¿eh? Hostia Cuidado Hay que matar a los pequeños primero, ¿eh? Un momento Estaría bien poder ver la vida de los enemigos, ¿eh? Tú cuando atacas ¡Hoy va! ¡Me lo ha explicado! Me muero, ¿eh? No, no Toma Cuidado Pero, ¿por qué gruñe? ¿Te crees un jabalí o qué? ¿Ya está? Easy Easy, bro ¿Esto qué es? La etapa 2 Bueno ¡Socorro! ¿Qué te ríes tú, mongolo? ¿Pero quieres hacer el ataque especial? Es que no sé cómo se hace A ver No sé Pierdo la barra Os juro que no sé cómo se hace el ataque especial, ¿eh? Os lo garantizo A veces me sale y a veces no Ah, me ponen hasta arriba ¡Venga, mongolín! ¡Joder! ¡Uf! Les he calentado, ¿eh? No, estaría bien poder hacer más combos Me lo he desmurfeado Me lo he desmurfeado Espera, bobo Espera aquí Lo veo que dos yeas, ¿no? ¿Qué pasao? Ah, lo mismo de antes Ah, pero era más fuerte Vamos, que tal la cosa fea, ¿no? ¡Hoy va! Eso no me lo esperaba Bueno, a ver Venga, tonto Emprende a disparar ¡Tío! Se nota la fuerza, realmente, ¿eh? Pegó bastante A ver La IA de los meteoritos No parece la mejor del mundo, ¿eh? También te digo Camino a dos pasos Enemigos, camino a dos pasos Enemigos, camino a dos pasos ¡Qué guapo ese ataque! Es que a veces no sé hacer O sea, a veces no sé Cómo hago los combos, tío Me salen unos combos machetos A veces ¿Qué pasa aquí? Ol Estos son los difíciles, ¿eh? Los ninjas estos De la... De la villa oculta De la aldea Bueno, ya basta, ¿no? Joder, lo que aguantan, tío Lo que no sé Porque este tío Está repartiendo hostias A todo el mundo O sea ¡Mi aldea! ¡Te mato! ¿Qué culpa tendrán estos pobres señores Samurais, tío? O lo que sean Está claro que estamos Un poco perdidos En el lore, ¿vale? Calavera ¿Por qué? Hay un letrero con una calavera Eso no pinta bien ¿Sabes? Un boss Esto huele a boss, ¿eh? Listo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto qué? ¡Un minijuego! No te creo Bueno, muy complicado no parece Muy complicado no parece, ¿eh? Ya te digo ¡Eh! ¡Me la juego! ¡Woohoo! Voy a smurfing, ¿eh? No confiabais en mí, ¿eh? ¡Uy, va! Vienen muchísimas ahora Y se cruzan ¡Qué falso! Bueno ¿Qué? ¿Cómo salgo de aquí? No puedo Hostia, vienen un montón ahora Y cada vez más rápido Eh, había un tesoro ahí, tío Apareció un cofre aquí Lo que no es bloqueado Un lock de minigame Dodge the rocks Apareció un tesoro ahí Pero no pude cogerlo No me dio tiempo ¿Qué falso? Dinero Vamos a ver Igual debería tener más hitbox, ¿no? El meteorito ese Un puto meteorito, loco Bueno, un meteorito No es un meteorito, en verdad Ahí va Me cerro la puerta en la cara ¿De qué vas? Bueno Espérate Hámonos esto Tú que me matan Que me muero Vale, te caes Bobo Otros dos Bueno, yo qué sé A ver, qué es esto ¿Dos qué? ¿Qué significa esto? No son vidas, ¿no? Esto no sé qué es, eh ¿Qué es esa poción? Ah, el poder Vale, pero yo lo voy a dejar por aquí ¿Vale? Creo que es suficiente Tenemos bastante Eh, clan N Chaval, lo tenéis en Steam Para jugar con amigos Puede estar bien No me chilles, campanita Pero bueno Lo veo un poquito monótono, ¿no? O sea, un poquito monótono Simplemente Nos han Para adelante, para adelante Pum, 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 pum Lo mismo ataque siempre La misma clase de enemigos Me ha tocado por ahí un mini boss Pero poco más Un mini game de atravesar rocas Y otra vez los ninjas Estas de la espada Y espalda Nos quedamos con eso, ¿vale? Espalda Espero que os haya gustado Y pues eso Que lo tenéis en Steam, chavales Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao